El opositor Martín Buitragua afirma que el gobierno de Nicaragua teme que la oposición logre una verdadera unidad para impedirlo, e incrementando la represión para los críticos de dicho gobierno. Tenemos que seguir haciendo la lucha, Ortega no va a parar, si hay algo que Ortega le tiene miedo es que a un pueblo se levante y a un pueblo organizado. Y ese es el miedo que él tiene, que la oposición nos organicemos y después nos unamos, porque ese es el camino, la unidad de todos los opositores en Nicaragua que estamos en contra de esta dictadura. Ortega va a seguir presionando, va a seguir presionando, va a seguir asediando, ya hemos visto el caso de don Aníbal Toruño León también, y va a seguir, no va a parar, pero tenemos que seguir dando la lucha, no podemos dejar al pueblo solo, tenemos que dar la lucha, y al riesgo de perder la vida, pero tenemos que dar la batalla. Bueno, si nosotros estamos organizados y nos unimos, él pierde las elecciones, el pueblo totalmente lo repudia, el pueblo lo repudia, él sabe muy bien que la situación en que está no es nada favorable para él, está sancionado, ha cometido delitos de crímenes de lesa humanidad, y va a ser perseguido, pues en algún momento si hay un gobierno que realmente busque la democracia y la gobernabilidad de Nicaragua, tiene que ser llevado a la justicia. Buitrago agrega que aunque les impida salir de sus hogares, utilizarán las redes sociales para manifestarse. Sí, tenemos las redes, aún así que Ortega pueda implementar cualquier tipo de ley en contra del pueblo de Nicaragua, en contra de la oposición, nosotros vamos a buscar los mecanismos, pero nosotros nos estamos organizando lentamente, porque tenemos también las dificultades económicas, no tenemos el dinero, pero sí el pueblo está sabido, que aquí la única salida para esta dictadura van a ser las elecciones que nos han llevado la comunidad internacional, a unas elecciones, pero tenemos que exigir condiciones y la libertad de los presos políticos.